Saludo especial a todos nuestros seguidores de Informativo 724, mucha atención porque el día de hoy se conmemoran los 132 años del servicio de la Policía Nacional a nivel nacional y por supuesto aquí en el Departamento del Caquetá también se suman a esta celebración. Hablamos con el Teniente Coronel Julio Guerrero, Comandante de la Policía en Caquetá. Pero quiero iniciar esta intervención saludando a la familia de nuestro gran amigo y periodista Álvaro Collazo. Un saludo de condolencias a toda la familia. Estamos celebrando el día de hoy los 132 años de creación de la Policía Nacional. El día de hoy quiero saludar a los más de 1.300 hombres y mujeres desplegados en el Departamento del Caquetá y que trabajan 24 horas, 7 días a la semana en pro de la seguridad y la convivencia ciudadana. Un saludo especial a ustedes mis policías del Caquetá, pero también un saludo extensivo a todas las familias de mis policías. Quienes también son los grandes sacrificados en la labor institucional. Continuamos trabajando en pro de la seguridad y la convivencia ciudadana. A todos los ciudadanos les pido el favor que aprecien la policía, que quieran la policía, que confíen en la policía. Dios y patria. De esta manera el Teniente Coronel dio un parte de tranquilidad del pasado fin de semana donde no hubo hechos que lamentar. También se refirió a la festividad que se realizó en San Vicente del Caguán, donde todo se desarrolló de la forma en que estaba planeada. Muy tranquilo en todos los aspectos. Tuvimos unas ferias y fiestas de puente en el municipio de San Vicente del Caguán. Afortunadamente, sin ningún contratiempo, también agradecer y exaltar toda la cultura que tuvieron los participantes en estas fiestas. Sin embargo, ya nos alistamos para el próximo puente, acá en Florencia y en todo el departamento. Todas las capacidades dispuestas, todas las especialidades listas en todo el departamento. Y esperas de que absolutamente todo salga bien y poder dar una excelente parte de tranquilidad, siempre gracias a la cultura y al respeto de la ciudadanía del Jaquetá. Por supuesto, nuestra seccional de tránsito y transporte siempre estará lista en las vías con el propósito de prevenir todo el tema de accidentalidad y evitar que alguna persona sufra un accidente de tránsito. Pero sin embargo, el llamado a la cordura, el llamado al cumplimiento de todas las normas de tránsito. Por favor, hay que disfrutar, pero siempre cumpliendo con las normas. Todas las capacidades, además de la seccional de tránsito y transporte, vamos a estar desplegados a nivel departamento, por supuesto en la ciudad de Florencia y los alrededores, para este puente festivo. La policía, como siempre, dispuesta para trabajar en pro de la seguridad ciudadana del departamento. Asimismo, el Teniente Coronel hizo énfasis en los operativos que se vienen adelantando en la ciudad de Florencia y de esta forma prevenir la delincuencia. Esta es toda la información que les tenemos por el momento. Adriana Chávez para Informativo 724.